hey que onda chamacos mi nombre es el ancho de rey bienvenidos a un nuevo vídeo ando emocionado el día de hoy porque aparte de que este lugar huele como a oaxaco huele así como ese olorcito de oaxaco porque miren miren con mi hermano johnny también ahí anda y bueno estoy emocionado estamos muy emocionados porque este día vamos a grabar finalmente el vídeo oficial de la canción de el oaxaca con haspan y hace dos días atrás eso no lo bloqueo pero anduvimos nos reunimos todos estaba el oaxaco mi hermano espanis men y yo intercambiando ideas para lo que va a ser hoy el vídeo la grabación la ubicación todo eso y bueno llegamos a un acuerdo todos compartimos ideas y ya hoy lo vamos a grabar ya vamos en camino para la casa de ven nos vamos a juntar ahí y de ahí nos vamos a ir a san francisco está como una hora de camino y bueno ya nos vamos a ver todos ahí va a estar chido parecer que va a llevar también a todos los del team broker y por aquí estamos ahí chonco torreo y bueno estás emocionado oaxaco estoy muy contento la verdad gracias a haspanis por la oportunidad la neta a él andaba de viaje como pudieron ver andaba por dubai por allá por europa entonces mientras él andaba por allá antes de irse terminó de grabar las voces también el oaxaco y estaban encargándose de que la canción queda perfectamente bien el beat y la producción fue por mi hermano también y fue producida por mí y lo pueden ver en mi canal como dice el beat más o menos como les de que las melodías y suscríbanse a mi canal esto prestigio duro duro eso bueno ahorita ya vamos para allá vamos a reunirnos con ellos ya estamos cerca y de ahí iremos para san francisco ya que andamos por allá y comemos algo porque el oaxaca viene muriéndose de hambre no mames estoy a dieta y no aguanto las tripas ya siente que las tripas se están golpeando entre ellas mismas ahí ya siento que se me salen las lombrices por el pedorro a la verga wey están peleando esa pancita de chelero jajajaja esa pancita de caguama wey de caguamero jajaja bueno vamos a darle para allá y ya que andamos ahí con ellos continuemos vloggando hey que onda papus y llegamos aquí a san francisco california como pueden ver aquí en el fondo tenemos este puente que puente es es el bay bridge y bueno como pueden ver aquí hay arena hay muchas casas abandonadas hay como baldíos todo eso se ve como muy callejero aquí pero venimos precisamente a un lugar así porque bueno la canción es un trap que es lo que queremos proyectar como algo bien urbano que se ve así muy callejero y bueno ya hace rato estamos ahí en la ciudad por donde vive ben nos paramos a comer estamos ahí con control timbrocoli lo único que falta es el azteca pero estábamos nosotros y de hecho viene para acá también el tortas nos venimos para acá juntos pero ellos todavía no han llegado ya no de tardar y bueno vamos a empezar a grabar todo esto sólo quería compartirles aquí para que vean cómo se ve toda la ciudad el vídeo lo va a lo va a grabar o lo va a producir el que le hace sus vídeos a ruben paz va a quedar duro duro esto vamos a ver qué onda cómo anda el oaxaca junto con mi hermano y bueno también ahorita que lleguen aquellos los de timbrocoli continuaré blogueando pero bueno vamos a ver qué anda haciendo aquí el oaxaca con mi hermano qué esperas de este vídeo oaxaca con este vídeo la neta un chingo de gente va a poder escuchar por primera vez la música del oaxaca va a llegar hasta chiapas hasta guatemala hasta uruguay así que muy contento muy contento amigos así que estamos esperando aquí a ha spanish todo timbrocoli para empezar a hacer las grabaciones soltamos ir al mar como miran allá se mira la ciudad de san francisco pues la neta viene a gusto aquí la neta compa gracias por todo carnal la neta gracias y aquí estamos con el productor de la canción que esperas de este vídeo pues espero que el guaco se ponga bien lee también el timbro colite en cebolla tú sabes que sea un buen vídeo eso eso duro duro aquí estamos en la ciudad pueden ver cómo se ve ahí todo el paisaje es más esta escena esta figura aquí es para ahorita hacer una escena cinematográfica algo con una musiquita de fondo vamos a darle ¡Suscríbete! 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 ¡Si! Tengo que soñar cada vez a esos ratos. ¿Dónde está mi carro? Ya, ya, ya. Nada más llego y se asustan. ¡Ja, ja! Ándale así, ándale así. Para llegar a mí, ¿qué pasa por ahí? Yo, que es una de las cosas. Yo me llevo al infierno. Tal vez por eso a mi novia como cinco veces le puse los cuernos. Y soy esta cabrón que sus amigas a mí todavía me quiere de yerno. Digo, no lo tengo deforme, tengo dos cabezas en camino reino. A la verga si hablan de mí. Tú estás hablando que yo estoy aquí. Dime por qué estás hablando de mí. ¡Fuck up, hey! Hablando detrás, tú sabes que yo soy la... ¡Sí! 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 ¡Fuck up, hey! 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 Esa es. Esa como que ya te soltaste. ¿Cómo ves, be? Ya se te quitó el miedo. Qué bonita barba, amigo. Me la va a afeitar. Me parece un papu, ahora sí. No, el 18 me la afeito. ¿Por qué el 18? Porque sí. Porque va a hacer el video. No. O va a grabar un video por eso. Dile Tortas, wey. Que pronunciara, wey. Por fama. Dice que por fama. Está campado, vale. Es una misión que el Torta suba aquí. Mira, el Torta estaba en toda una misión, wey. Por la fama, era. No mames, wey. A la fe que ya no quería hacer documentales. Sigue, que sigue. Dale, dale. Brian Myers. Ya cobro 15,000 papá y yo tengo 18. Jejeje. Alis, baby. Una misión para el Tortas. Ya va a estar, be, 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 be. Johnny, agarra la cámara, por favor. Bueno, papus, aquí andamos todavía grabando. ¿Qué opinas, Oaxaca, de tu video? No, del video. Va a estar súper cabrón, wey. Lo único que estoy preocupado es que... Sí, gracias. Cuando grabó a Hats Panish, no creo que yo salí. Por los chaparritos. Por los chaparritos. Por los chaparritos. Pero vemos aquí al manager supervisor. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El video de Aarón Echeverría. El día de hoy estamos con Oaxaca. El Tortas. Hot Spanish. El Pocho del Mie. Topollillo. Bayboy. Y Hot Spanish. Y Johnny. Y yo. ¿Quién faltó? ¿Quién faltó el día de hoy? El Azteca, men. El Azteca. El Azteca y Rubén Paz. Bueno, Rubén Paz no pude venir porque estaba con una cita romántica con una chica. Pero está bien. Y el Azteca no pude venir porque estaba en una fiesta y estaba un poquito tomado. Pero está bien. Lo pasamos al Liz, baby. Aquí el Tortas hace de todo por fama. Todo se da por la fama, ¿verdad, Tortas? No, no, no hay pedo. Así que eso es la frontera. Yo era cirquero, wey. Yo era cirquero a la verga. ¿Cómo ves a Huisin subiendo ahí? ¡A la verga! Amigo, ¿le puede estar algo? No, 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 no. Dale, dale, amigo. No cuantas. Esa es la gente. Dale, Huisin. Así es, baby. Esa es, el Va a cânto. La dice la chica. Repá tenho aqui. Un saludo hermanos, hey! Un saludo hermanos, hey! Un abrazo! Un abrazo! Que como chicas? Pues si se estuñaba bien! Se ocupa esa perra porque si la guarda ya es bien! Si la guarda la guarda la guarda la guarda todo el día! Un saludo! Un saludo! Un saludo! Oaxaco! Y el torta es bien acomedido! Que dice? A Housepanish si le ayudo! Es asistente de Housepanish ya! Nunca había visto tan acomedido el torta! Primero me ayudó a mi! Después me mandó a la verga por ti! Ahora te mandó a la verga a ti por Por Ben! Ahora mandó a la verga Ben por Housepanish! Ahorita vemos al tortas ahí miren! De ayudante amigos! Ese tortas hace lo que sea por fama! Está chistosito ese vato! El cuerpo como raro! Tortuguita! Jajaja! 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 Se va a jugar ese escorpión a la crank! Jajaja! Jaja! Me subí a los cocos, güey, de verga, güey. Ya. Estás grabando por si alguien fuera un vergasco. Sí, sí, sí. No, no, mami, yo no quiero ser... Dale, torta, dale, torta. No, mami, espérate, güey, deja que baje el pocho, güey. Yo no quiero ser el de tu broma, güey. No, nada. Todo está por la fama, güey. ¡Pah! Te aventó a la verga. Y el torta se va sentando en cada escalón, güey. No, mami. Vengo, güey, a la verga. Si no el jueves, ¿quién te va a... Adelante, güey. Se va a robar en cada escalón. Güey. ¿Torta? ¿Dónde estás a querer torta? Ja, 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 ja. Ya, güey, no mami. Se va sentando en cada escalón. Puro sentones. Ja, 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 ja. ¿Verdad que, güey? ¿Pero, pocho? Nada. Ay, amigo. Tómame una acá con mi amigo, espérate, por favor. Aquí con mi manager, mi road manager, ven el gringo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Se le sube. Ja, ja, ja. Quieren, quieren grabar las voces. Escúchame un chingo. Puro business con el tortas. Güey, aquí estamos, camarada. Haciendo business con este, güey. Me debe como cinco canciones, güey. De gracias a vos, güey. Ya se para allá el Team Broccoli, ya se va. Y quiere más trabajo, güey. No termina lo que me debe, güey. Mira, mira, va a mirar el tortas, güey. Va a mirar el tortas, amigos. ¿Unos consejos para el tortas? Unos consejos para el teléfono. Que no mie en la calle porque... Es delito. Porque es delito y va a apestar a las casas de la gente. La torta mía, va. Ahí anda el tortas, amigos. Escondido, miando. Escondido, miando. Escondido, miando. Mira, 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 mira. Lo le meto a la cárcel por 70 años al tortas. Ya se iba a caer. Ja, 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 ja. Si lo metes a la cárcel, güey. Si, si. Si lo agarras miando. Si, claro que si, directito. 10 años de prisión mínimo. No, como que ya son unos 30, ¿no? No, a la verga. Y bueno, papu. Ya acabamos aquí de grabar este video musical por el día de hoy. Acabamos temprano. Vean, son que van a las 6 de la tarde. Buena hora. Cuando ustedes estén viendo este vlog. Lo más seguro es que ya está el video arriba. Se vayan a verlo ahí. El canal de HaSpanish va a estar. La canción fue producida por mi hermano. Unos detalles ahí. Le metió mano también el tortitas. Ahí estuvimos todos colaborando en el video. Dando ideas. Estuvo chido. Nos divertimos. Y bueno, nos vemos hasta otro video. ¿Algo que quieras decir, Johnny? Alto prestigio. ¿Algo, unas palabras que quieras decir, Oaxaca? Buen día. Pues gracias por todo el apoyo. Y mañana, no. Pues cuando salga este video, ya va a estar el video. Así que vayan a checar el video en el canal de YouTube de HaSpanish. Y puro pinche alto prestigio. Duro, duro. Bueno, nos vemos hasta otro video. Espero les haya gustado. Ya se pasó un alto el Oaxaca por venir grabando. Miren, no me voy a despedir sin que vean esta hermosa ciudad. Esto es San Francisco. El otro lado de San Francisco. Miren, que bonito. Y nos vemos hasta otro video.